hola bienvenidos una vez más a una noche de terror a una noche de desesperación con el madrid esta vez si lo prepare esta vez si lo puse bonito no pues hoy no me estaba sintiendo muy bien que llegamos acá como que tristes son no así que dije por qué no por qué no nos sacamos el pinche por qué no nos sacamos el pinche susto acá a o sea los asustos no el pinche pero nos vamos con un piso susto acá con este juego en realidad virtual bicho juego tocó la gajos madre pero aquí es tanto se está moviendo carajo porque se me promete que no te mueve verdad si te dejo de ver no te... Foxy Foxy oye te estoy hablando si te dejo de ver te vas a quedar ahí verdad si verdad por favor por favor ya que está bien pues ya 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 voy ya voy vamos a que fue en lo que consigo acá continuar continuar pues si no he jugado el juego bienvenido a la experiencia virtual de Freddy Fazbear usa la consola en frente de ti para navegar el menú y elegir una de las frightening experiences available by completing these scenarios more will become available you'll see plenty of familiar faces and some new ones as well so stay a while and have a good time and remember despite the temporary horror you may experience this is a completely controlled environment and you aren't in any real danger Fazbear entertainment not responsible for real danger please make a selection from the virtual menu ok vamos a ver ok no no puedo ver el espectáculo y esta palanca no me déjame el espectáculo y ahí hay una moneda bueno yo como se supone que ya ya no o sea caminando no puedo caminando me salgo de acá del del este del este ah moneda que juego debería jugar vamos a jugar ah es que no quiero jugar nada ok da culo eh bueno vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar Funtan Freddy porque no para empezar ok Funtan Freddy si son un poquito bajito según yo lámpara no lámpara con Ray Trigger 3 no se cual sea pero bueno Ray Trigger 3 debe transportarse con el Trigger cerrar la puerta ok y sobrevivir a hacer si ese no me va se escucha lo suficientemente sencillo no eeh on ey 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 ya esta right bland == no es cierto no es cierto no está aqui ey No **me llana** ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Oye, te escucho respirar, ¿eh? Quiero que sepas... ¡Pero muévete, pinche chamaco! Arrastra la cabeza cuando respiras... ...cuando caminas, cuando corres... ¡No! ¡Ey! 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 ¡Wara! 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 ¡Fuchi! ¡Fuchi! ¡Uh! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué... ¡No es cierto, no es cierto! ¡No es cierto! ¡Ah, pinche perro! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! A ver para allá... ¿Por qué está tan callado? No me gusta que esté tan callado Luego de repente nada más, creo, creo que se mete en el closet Hola Justo le voy a decir, ay que puto Por eso se mete en el closet Hola ¿Cómo te va? Vamos a iniciar, una vez más No está tan difícil, eh Al chile, 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 chile Acá, 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 entre, ¿no? Fuera Cuario min somos ¿Qué quieres decir? Espera ¿Dices que hay alguien adentro? Porque... Verídicamente... Hey Ya Está jugando muy feo conmigo acá, eh Hey A ese güey no sé cómo chingarlo Oh Someone is inside Ay No es cierto, hey Bueno ¿Dónde andas? ¿Te fuiste para otra puerta tan rápido? Perro, güey, no te creo Hey, hey, te veo Te veo A huevo Ah, nada más tienes que apuntarle con la linterna No Hey ¿Pero qué son? Oye ¿Te escucho? Respira No 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 Puto Bueno, ¿quién carajo me está? Acá con su pinche asma o en el oído Silencio Tengo miedo No Otra puerta ¡ Viewer omen Tres de la mañana He Generalmente temblando, cara ¿Dónde andas? 4M Este cabrón Ey Ey, no Ey, ¿por qué? ¿Por qué está abierto? Bueno, ¿me dejas ir para allá? Odio este juego Creo que Este Se puede haber gastado, ¿no? Haciendo Half-Life 3 Otros juegos, mejores juegos, ¿no? Que Five Nights at Freddy's El Planet Pero a lo mejor es solo mi opinión, ¿no? Todo esto es Culpa de acá El dulce cupcake Nadie se puede enterar Vámonos Una vez más Entonces por ahí de las 4M es cuando se mete en el closet del cabrón ese Ok Eh, fuera, fuera Eh, fuera, fuera, fuera 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 Ey, ey Te estoy viendo Ya llegale Ey Eso, gracias ¿No? No es cierto No es cierto Eh Well, hello again We, we, we Vamos allá No, no quiero salir Amigo, así está muy chido Pero, amigo Amigo, ¿podrías? No estoy agarrando, ¿por qué no puedo ir allá? ¿Por qué no puedo ir allá? Ahorita va a estar en la puerta ¿Ah, no? ¡Eso, eso! No, no sabes No, no sabes nada, de hecho ¡Eh! Ya me están respirando en la noca ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, pinche puto! A mí no me... A mí no me agarras acá Tengo que estar vigilando también el clóset Para cuando se abra ¡Eh! ¡Madre! ¡Eh! Ya está en la puerta, está en la puerta ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! Aquí no hay nadie, carnal ¡Uy! ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Te escuché, eh! No, yo sé... Sí, sí, sí No es cierto, no sabes nada No hay nada ¡Eh! ¡Eh! No hay nada, no hay nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Huerga! ¡Huerga! ¡Llegale! ¡Eh! ¡Uy! ¡Carra madre! ¡Voy! ¡Eh! Está ya, está ya, está ya, está ya, está ya, está ya, está ya ¡No es cierto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Estoy a punto de ganar ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡La bestia! ¡La reataca! ¡La traigo de fuera y con su... ¡Fuerra madre! ¿Cómo? ¡Ey! ¿Escuché? ¡Ey, yipi! ¡Un premio! ¡Juego ganado! ¡Recogí el premio! ¡Vamos, a ver! ¡Es tan bonito! ¡Es un minifred! ¡No! ¡No lo puedo comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me atoré! ¡Ajá! ¡Continuamos! ¡No! ¡Pero traga, carajo! ¡Ok! ¡De nuevo! ¡Nightmare on! ¡Es el siguiente! ¡Me gustó mucho ese minijuego, la verdad! ¡Está bueno! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a jugarlo! ¡No sé si me estén viendo! ¡Espero que me estén viendo! ¡Creo que es lo mismo! Teletransportarse, cerrar puertas y sobrevistarse en el MC! ¡Este! ¡Si me están viendo! ¡Muchas gracias por verme! ¡Yo lo aprecio mucho! ¡Ey! 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 ¡Ay, wey! ¡Porque hay muchos más huecos! ¡No, no! ¡Ey! ¡Qué suena! ¡No! ¡Ey! ¡Está pasando, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡No es cierto! ¿Ya fuiste? Sí se fue Escucho, 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 escucho Tu porquería No Así está muy chido No Agárralo con esta mano No se fue ¿Ya te fuiste? Gracias por haberte ido muy cordialmente Te lo agradezco mucho ¿Por qué? ¡Ey! No, 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 bien hecho ¿Por qué están? Siento que están saliendo del clóset ¡Ey! ¡Gracias! No, 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 no Atrás, 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 atrás ¡Ey, ey, ey! Vienes por acá, vienes por acá Y no te quiero acá No, 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 no Nada de eso, nada de eso, nada de eso No, 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 no ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, ¿por qué está tan oscuro? O sea, güey Volve una chingada Madre ¿Por qué está tan oscuro? Maldita sea A huevo Me morí Es que me interrumpieron Hay unos chiquitos en la casa Y pues eso ¿Qué pedo? Mi páramo Cobalto, ¿cómo andas, güey? ¿Qué ha sido de ti? ¿Eh? Al chile, tiene rato que no te veo Estamos aquí con ¿Qué dices tú? ¿Que se me está persiguiendo? Sí, de hecho sí Estamos acá No, está sacando sus miles de tulas Ay, qué buena tula No, gracias Te fuiste Gracias Creo que ya se fue a la otra puerta Sí, ahí viene No, 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 no Nada de eso ¿Ya te fuiste? Muchas gracias Eh, ¿por qué no veo nada? Eh, te, 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 te ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No veo nada No No Por si la moscas A huevo Bueno ¿Y de dónde? Te cerré la puerta Estaría como estúpido Hola Tú vienes conmigo ahora Me vas a cuidar, ¿verdad? Con tu, con tu velita, ¿verdad? Me lo quitaron Esto es injusto Hagamos un sindicato Por recuperar el cupcake en el juego Que nos dejen jugar con él Que sea mi compañero Lo quiero tener a mi lado 24, 7 Las 6 horas de la noche Ah, es que creo que Mientras más ocupas la linterna Más oscuro se pone No, 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 no Nada de eso, nada de eso Aquí no queremos Nada de su porquería, ¿eh? No No O podemos no hacer eso Lo que sea que tú estás diciendo, ¿eh? Silencio, silencio Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Así Gracias No No Ay, ay, ay Ay, sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Ojos No veo ojos Pero por si las moscas Ay, ay, ay Abajó Abajó No Aquí no se me van a estar metiendo Ningún pinche Ay, ay Tengo un pichitentáculo en mí ¡Ojos! ¡Ojos!